Hola, buenas. Les vamos a presentar ahorita las resinas Lien. Base de agua. Primero vamos a empezar con la resina típica, la que más mueve. Es una resina solamente vinílica para usos en el interior de muy alta viscosidad, como se puede ver. Esto se usa para tiroles, para mejorar pinturas de mediana calidad, en pastes, etc. Claro, solamente para uso en interiores, para uso en exteriores tenemos otro tipo de resinas. A continuación, les vamos a presentar una de las resinas que nosotros diseñamos. Esta resina en particular tiene una muy, muy alta viscosidad, como ustedes van a poder ver. Y también tiene una muy alta resistencia mecánica. Esto es, cuando seca es muy, muy dura. Sirve para pegar piedrilla en paredes, no se afloja, la piedrilla no se cae. Y bueno, nosotros podemos diseñar cualquier resina tipo agua que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.